Quiero cantar estos versos Chibuya, hombre de mucho talento Trompetista de los buenos Jerezano cien por ciento Por Jalisco y Zacatecas la tambora retumbaba Donde tocaba Chibuya hasta la tierra temblaba En ferias y coleaderos En las bodas y charreadas Que bonito es lo bonito Su palabra preferida Todito lo recordamos Como fuiste en esta vida Con tus bromas y refranes Pa' todo tenía salida Decía Chibuya Sonriendo el día Que yo me muera A mí no me guarden luto Ni se pongan ropa negra El luto se lleva adentro No se presume por fuera Era un amigo sincero De aquellos hombres cabales Le concedieron su gusto Amigos y familiares Como en vida él lo pidiera Estos eran sus ideales Canten canten canciones alegres Y que muera la tristeza Al lado de mi cajón Allí quiero mi trompeta Mi banda que me despida Con la marcha Con la marcha Zacateca Que me despida ¡Viva! 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 Mi banda que me despida Mi banda que me despida Gracias por ver el video.